siempre de frente con el que viene izquierda atrás a la derecha a la derecha ahí lleva la rampa a pisarse ahora es buscar trabajo cuando suele la música ahora echarle con la y seguimos de frente a la derecha un poco bueno imagínense aquí izquierda a la derecha Música Gracias por ver el video.